Soy Liana Ibándig, soy pintora plástica y he vivido en Barcelona hace seis años y he tenido una degeneración macular muy fuerte y muy rápida y he tenido la dicha de encontrar a la doctora Colette que me ha tratado y realmente mi experiencia ha sido excepcional. La señora Liana Ibándig es una paciente femenina de 66 años que consulta refiriendo que nota metamorfopsia. Su visión en aquel momento era bastante correcta, era una visión del 100%. Es interesante hacer notar que la paciente es pintora, por lo tanto ella se daba cuenta muy acucioso, muy rápidamente de los síntomas que podía traer. Se le da el diagnóstico de una degeneración macular de tipo exudativa en un solo ojo y de tipo no exudativa en el otro ojo. El protocolo que lo había consultado con otros doctores era una inyección intraocular cada seis semanas. Obviamente te da una sensación terrible, son inyecciones cada seis semanas por el resto de tu vida o de la vida de tu ojo. Entonces, bueno, obviamente estaba muy preocupada y empezamos con las inyecciones por un año y la doctora tuvo una intuición médica muy excepcional que yo he vivido en ocho países diferentes, he tratado con muchos doctores y bueno, puedo decir que es excepcional y única. Una vez que se aplica el primer año, comienza a hacerse el seguimiento a la paciente y vemos que la visión la tiene del 100% en cada ojo, las metamorfopsias han ido y cada vez que hacemos tomografía de coherencia óptica y agudezas visuales, pues la paciente está en DMAE no exudativa, por lo tanto estamos como en observación. Realmente me ha tomado como un caso personal y ha decidido examinar la mácula y tratarla bajo un concepto de cómo reacciona la mácula con las inyecciones, no necesariamente porque el protocolo de las inyecciones son cada seis semanas. Y empezamos a alargar el tiempo entre las inyecciones, primero las ocho semanas, dos semanas, etc. Y no he tenido una inyección intraocular en dos años con el hecho de que tengo una visión de 20-20 y la degeneración macular ha parado totalmente. Si el paciente vuelve a tener alguna actividad de membrana, pues inyectaríamos otra vez dosis de carga y de nuevo una inyección cada 12 semanas durante un año.